Hola a todos, aquí comenzamos la segunda parte del video y estudio sobre Jesús vendrá de nuevo Quiero invitarlos a abrir sus Biblias y vamos a comenzar con una pequeña oración Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor Te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para poder entender este estudio Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Amén Entonces comenzamos con el tema de qué cambios dramáticos e inmediatos ocurrirán en ese día cuando Jesús vuelva Entonces vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 51 y 52 Y dice así He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados En un instante, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados Incorruptibles y nosotros seremos transformados ¿Qué instrucción dará Jesús a sus ángeles cuando aparezcan las nubes? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el otro De todas partes del mundo Eso está en el libro de Mateos, capítulo 24, versículos 30-31 Pero ahora, ¿qué les ocurre a los justos que están vivos cuando Jesús aparece? Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 Y dice Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para salir al encuentro del Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Pero a la vez habrá un gran terremoto En el libro de Apocalipsis, capítulos 6, 12 y 14 nos dice Y se produjo un gran terremoto Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla Y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar Pero también la venida de Jesús será gloriosa Vamos a ver a qué podemos comparar el resplandor de su venida Veremos en Mateo, capítulo 24, versículo 17 Y ahí dice Porque así como el relámpago sale del oriente Y brilla hasta el occidente Así será también la venida del Hijo del Hombre ¿Y qué otra gloria será añadida a la gloria de Jesucristo en su segunda venida? Dice en Lucas, capítulo 9, versículo 26 Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras De este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria Y en la del Padre y de los santos ángeles Ahora vamos a aprender un poco sobre las amonestaciones que nos dio Jesús Y dice en Mateo 24, versículo 26 y 27 Así que si os dicen Mirad, está en el desierto No salgáis O mirad, está en las habitaciones interiores No lo creáis Porque así como el relámpago sale del oriente Y brilla hasta el occidente Así será también la venida del Hijo del Hombre La segunda amonestación que nos da Jesús es Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas Y harán grandes señales y prodigios Hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos Eso está escrito en el libro de Mateo, también capítulo 24, versículo 24 A la vez, la venida de Jesús será inesperada ¿Quién es el único que sabe el día y la hora de la segunda venida de Jesús? En el libro de Mateo, versículo 36, dice Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe Ni aún los ángeles del cielo, sino sólo mi Padre Pero debemos estar siempre preparados Vamos a ver qué dice en Mateo 24, versículo 44 Por tanto, también vosotros estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis En Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36, dice Estad alerta por vosotros mismos Con esto terminamos el estudio Jesús vendrá de nuevo Los invito para nuestro próximo video Donde estudiaremos El tiempo se está acabando Los invito a ver las señales y las profecías para el fin del mundo Nos vemos Que Dios los bendiga